Revistas afirman que por moral y principios, magistrados prorrogados no debieron presentar postulación. Por su parte, los arsistas indican que postulación de magistrados prorrogados a elecciones judiciales es legal. El ministro de Justicia, Iván Lima, le dice a Camacho que no mienta porque el informe del CIDH no habla de presos políticos y le pide que hablen con la verdad. Por su parte, la senadora de Creemos, Centarrec, destacó el informe anual del CIDH señalando que ha tomado en cuenta las denuncias que realizaron. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dice que declaraciones de Camacho son falsas y que el informe del CIDH no habla de persecución política. Los cívicos determinan en una reunión nacional ser parte del control del censo. La diputada de Creemos, Tatiana Áñez, espera que el informe del CIDH no sea archivado por el gobierno. María René Álvarez, diputada de Creemos, dice que el informe del CIDH deja un precedente al país y espera que el gobierno tome en cuenta las recomendaciones. Cívicos de la paz señalan que Evo Morales se ha desgastado políticamente y la expulsión por las Bartolinas Isas es una caída para él. La gobernación de Santa Cruz señala que la comunidad piso firme será censado como parte de Santa Cruz. Evistas denuncian que arsistas planifican boicot a las elecciones judiciales. El asesor general del gobernador, Mario Aguilera, señala que la gobernación registra 70 millones de bolivianos en deuda flotante. Además, informó que en la gestión de Camacho se contrató a más de mil funcionarios incurriendo en una deuda. El director del INE descarta multas por no censarse y pide permanecer en sus casas. Por su parte, la policía señala que el que incumpla el auto de buen gobierno por el censo será procesado por desobediencia a la autoridad. Lo hemos visto como una agenda para el país para mejorar en materia de derechos humanos. Pero lo que no vamos a permitir y vamos a contestar permanentemente es la tergiversación que puede llegar a darse a este informe. El informe de la comisión lleva por título Cohesión Social, el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia. Y la democracia se habla con verdad. Y le estoy hablando en este punto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que en las últimas horas ha referido que este informe hablaría de la existencia de presos políticos en el país y que adicionalmente se daría una investigación internacional con un actor que pueda venir a supervisar el funcionamiento de la justicia boliviana. Los dos puntos que refiere el gobernador Camacho son falsos, no corresponden a la verdad. Y le pido al pueblo boliviano que pueda ver el numeral 15 del informe. Lo voy a leer por su claridad. La comisión aclara, dice la Comisión Interamericana en el punto, perdón, 18, página 13 del informe. La comisión aclara que este informe no tiene el objetivo de determinar responsabilidades individuales o estatales respecto a casos específicos de posibles violaciones de derechos humanos, ni dilucidar hechos que están bajo investigación nacional o sometidos a conocimiento de instancias internacionales. Claramente la comisión en el punto 18 está diciendo que los casos que están bajo investigación nacional, como son los cuatro casos que en este momento están investigando al gobernador Camacho, no son objeto del informe. Ahí es importante aclarar, y eso por publicaciones que hablan de persecución política, el señor Camacho hizo referencia a eso, a presos políticos, una publicación completamente falsa. Les invito a que podamos revisar, a leer el informe que es público. Lo que hace son recomendaciones en términos también de independencia que se realizan en todos los países de la región. Hay retos que vamos a seguir, retos que vamos a llevar adelante en cuanto a estas recomendaciones. Y aclarar es completamente falso, no habla en ningún párrafo de persecución judicial, de presos políticos. Leamos el informe completo. No existen los términos que usa y que desinforma además. Muéstrame uno, un solo informe que habla de eso. Lo que estamos hablando es de una evaluación general con relación al tema de la justicia y que existe en todos los países. Muéstrame uno, un solo informe que habla de la justicia y que existe en todos los países.